hola chicos el día de hoy vamos a estar remodelando esta casa porque aquí vamos a pasar octubre se dice que es una casa embrujada entonces se hablan de muchas leyendas pero nosotros no creíamos ninguna de esas leyendas así que vamos a pasar aquí octubre y vamos a ver cuántos dulces conseguimos diciendo que somos de esta casa bueno vamos a buscar un sillón rápidamente podría conocer un verde que combinase con las paredes entonces vamos a buscar uno este me parece bien es grande ven todas las personitas que van a venir de visita porque en octubre estaba pensando en hacer una pequeñita una pequeña fiesta para para celebrar para celebrar el día de halloween y nos vamos a disfrazar y vamos a hacer con mi hija vamos a vestirnos con un atuendo con un atuendo de conjunto las dos atuendo parecido entonces ahora aquí creo que sería como una parte de cuarto entonces vamos a buscar una cama esta cama se ve cómoda y se ve que tiene mucha parte del estilo de lo que es pues estas habitaciones y eso vamos a escoger este armario que parece como una clase de tocador y al mismo tiempo podemos guardar unas cuantas cositas ahí con la ropa mientras pasamos el tour aquí que no va a ser mucho tiempo pues el tour se pasa rápido los meses se están pasando muy rápido en este año entonces vamos a buscar a ver si podemos encontrar una fogata o una o que quiera no sé como una clase de chimenea entonces vamos a venir aquí buscando no están ni en mesitas ni en repisas ni en mesas de noche tal vez deben estar aquí en armarios vamos a buscarlos este combina con la pared entonces vamos a dejárselo acá aquí centralmente ahora aquí vamos a buscar un sillón un sillón esta vez si no va si no va a estar muy junto a la pared nada de eso solo será un sillón normal ahora vamos a buscar una alfombra veamos están estas de roquitas estas de basquetbol manzana hello kitty o de itama corazoncito vamos a escoger esta y entonces aquí en este cuarto dice la leyenda que se conectaban con el más allá pero yo no creo ninguna de esas leyendas que dicen entonces aquí va a ser como una clase de baño vamos a poner algo muy sencillo como es pequeñito vamos a poner sencillo una bañera un fregadero aquí y ahora una tacita de la baño creo que esto es lo suficiente ahora vamos a ver que tenemos para la pared este está bonito aquí quiero cambiar los colores porque a veces están los colores de aquí un poquito pasados de mueve la verdad pero tampoco es que yo le voy a poner algo que esté mucho acorde con la muda ni nada de eso solo voy a poner algo que le vaya bonito a la casa sin perder su authenticidad entonces creo que está así bien bonito lo vamos a buscar en cuadros así podemos poner una clase de cuadro le iría fantástico poner unas clases de tuvecias por aquí y una pequeña ruptura por acá en el paño y pues no más yo creo que así estaría bien chicos ustedes díganme si les gustó el diseño de la casa ahora vamos a decorar esta parte vamos a poner unos puffs de estos blancos vamos a dar la vuelta y pues vamos a ponerlos un poquito más para acá para que en el centro voy a ver si nos cabe una pequeña mesita así que vamos a ver esta mesita me parece bonita pero no cabe entonces vamos a poner una más pequeñita esta estaría bien entonces chicos díganme en los comentarios cómo creen que quedó la casita embrujada aquí está la habitación este es el salón este es el baño ustedes díganme cómo quedó y si les gustó gracias